Bien, vamos a sacar Tarimán de Cazador Poción de XD y 2.B Let's go ¿Qué me buildeo con esto? Podría con la W, ¿no? O la Q o la E No, calculen con la W como para frenarlo un poco Bueno Ahora sí, ganó la Mumu Al toque, pa Al toque No sé con qué empezar, amigo Calculen con la W, pero Sí, la W Tendría que la W Sacar esto, ¿no? Sería lo mejor Empiezo con la W Para que no nos pegue Hard, Leash, Porfis Let's go Sí, empiezo con la W Uh, re chiquito el muro, amigo Re chiquito el muro, amigo Nos va a pegar igual ZR, ZTA No creo, re Bueno, primera vez jugando Anivia y en la jungla Nada, pude marizar XD La Q Bueno, ya está Oh, acá me pego al No, no está mal No está mal No está mal No está mal, pa ¿Por qué me viene a pegar a mí el hater? Gracias, lindo Qué buen Leash, papá Qué grande el equipo Qué grande el equipo Ay, no fue mala idea empezar con la cosa No fue mala idea Esto sí me va a costar un poco, creo ¿Cómo se me trae el cerebro, boludo? A la hora de apretar la La W Uh, esto sí me va a costar un huevo, amigo Esto sí me va a costar un huevo Ojo Ojo Me sí que va a ser peor, pa Me sí que va a ser peor No está tan mal Está mal Pero no tan mal Bueno, te siento Qué rango Oh Me re docho, pa No te me reinices Hijo de puta Me re docho, man Nadie vio eso Nadie Vio eso Ay, lo que va a hacer yo mi jungla La lea que llegue, boludo Estamos minuto 3 casi Y todavía seguimos con este Campamento de mierda Uh, con un shihungla, amigo Me va a meter la tula Pero de una manera Impresionante 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 la hora que me va a meter ¿Me tiré esto? Me tiré, olvídate Yo creo que después cuando tenga nivel 6 Va a ser un poco más llevadero Un poquito No tanto Pero un poquito puede ser Remake Si juegan tranqui, no ¿Por qué? ¿Quién está feca? Albardo Ok Mejor con ayer remake, amigo Bueno Están trolleando todo ya Hay que Ay, la vida de esa mina, boludo Bueno, amigo Está atrás del muro Joder Joder Nah, lea Yo se arrafo a la mierda Let's go Minuto 4 terminamos, blue Gente Let's go Tengo miedo Encontrarme allí, man Tengo miedo Encontrarme allí Cuando meto una habilidad Y después tiro la La E Pego más, ¿no? Algo así era Como que la E normal no pega nada Pero cuando tiene como guirito Algo de eso Pego más ¿Puede ser? Tipo ahí Está acá Creo que algo de eso era Eh... ¿Podemos hacerlo acá? Vamos, pa Vamos, pa Anima de banqueando, pa El básico de la muerte ¡Ah, no! La niña gankeando ¡Papá! XD Opa Se le contraer ¡Padre! Dale que la gana Pelea Lucian Pelea Lucian Pelea Lucian Pelea Lucian Pelea Lucian Dale, pa Dale, dale Que se gana Dale, dale Go, go, go Go, go, go Dale, pa 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 Dale, boludo Nice No, Lucian No, puede ser tan pelotudo Nice Nice Bien, bien, bien Necesario flash el mío quizás Pero bien Menos mal que lo mató Lucian Bueno, no sé con quién lo mató Con la gracia del Espíritu Santo Pero bien Lucian No me ha llevado asistencia por allí Nah Bueno, fue war Gastó todo Let's go Let's go Aniga gankeando, boys Let's go Qué triste, boludo Pero, ¿dónde va? Eh, eh, eh ¿Dónde va, atrevido? Sí, flasheé la Q Ya sé, pa Ya sé Pero bueno Fue paniqueado La asistencia acá Sí, la estoy esperando la asistencia No sé de carajo, pues Let's go Ah, todavía no me baqué Le mago Bueno, yo lo que es El campamento iba a quedar Bueno, a ver Guardé la paine Aniga de pa Nah, nah Qué aniga de pa, pa Eso de trolo Escapa Uh, qué va esto acá ¿Te volviste, padre? No Vamos a hacer esto No creo sacarle el 5 Pero me vale verga Se murió el boludo este de nuevo Ay, boludo Lo peré, me ha matado No, no saqué el 5F A no ser Que vaquee acá Y le robo estonicia a este boludo Ah, ahí está Jeje El gancho para acá a la izquierda Gancho para acá a la izquierda Te dije Tranqui, pa Tranqui, pa Está solo, pa Esta para acá Esta para acá No pienso gastar un puto pink Let's go Blue salen 16 Vamos a hacerlo No, no, no Neko, soy la vaine ¿Qué vas a hacer, la vaine, pa? No te la crees ni vos Te lo juro por diosito Maradona Fuente Te lo juro por diosito Sí, Nico Sí, Nico Sí, ahí No, no Necesito la guerra urgente, man ¿Cuánto falta para huevo? Ok, poco Heaven can't wait Heaven can't wait Un copo de trash, ¿viste? Un glande Bueno, voy a hacer los goles antes Que pasa Y ya que estamos Comprate la lágrima, muñeco Sí, pero todavía no sirve, boludo Necesito el item de jungla Para que me ayude un poco Un poquito ¿Dónde va? What? Ah, no El mungual que se marcó El muchacho No te voy a mentir Es una paja la jungla Pero es divertido Que no esté saliendo bien ¿Verdad? Las cosas como son Las cosas como son Dale, boludo Toscos Let's go Vamos con ese blurino Va Ya jugaste a cali jungla Sí Ará No me acuerdo que sigue ahora después Ani creo que sigue, ¿no? Creo que sí Heaven can't wait Heaven can't wait Heaven can't wait To another day Hola, don Berger Saludos desde Chile, Guanaco Saludos, lindo Hermano chileno Muchas gracias, papá Se agradecen esos Vitencios Ciani Listo Qué lindo manejar una menor, ¿no? Capa Mentira, mentira, mentira No soy ¿Cómo se llama este muchacho? Que se fue escrachado ahora hace poco El item Aguante las veteranas Oh, la tengo Oh, amigo Me va a costar un huevo y me voy a hacer esto Hola, Fer Me compre los 100 bits Para que me creas Que soy la vaina troll Viendo tu estrella Me arrepentido por la trolleada Ah, la vaina de ayer, boludo Pensé que decías la de ahora, boludo Está bien, pa Gracias, lindo Gracias, lindo Bueno, tengo R ¿Alguien puede salir acá? Tengo huevo Tengo huevo Tengo huevo Y tengo un buen par de huevos también Voy, padre Ah, F Opa Opa, pa Opa Opa ¿Por qué te vas para allá, Tres? Bueno Ya tenemos un item de jungla Ahora sí, papá Ahora sí, papá Se puede hacer la junglita linda Wow Ahora sí, papá Ahora sí que sí Voy a llegar acá abajo, ¿no? Como poder, podría hacer muchas cosas Si me alcanza Voy, pa ¿Tenés guard? Voy Bardo me tiene rato ya ¡Qué grande! La Nivea Jungle Padre ¡Qué grande la Nivea Jungle! Vamos a juntar todo por acá Listo Let's go Vamos a hacer ese Dragon Aider ¡Padre! Vamos a hacer ese Dragon Aider ¡Papá! ¡Epa! ¿A dónde vas, atrevido? Vamos, papá No pienso matear esto Necesario ¡Gracias! Ahora sí, papá ¡Qué feo que te estompeo Una Nivea Jungle Haciendo G-Man XD XD ¡Ah! Bueno Item de jungla Vamos con la lágrima de mierda Y unas votation Gente, para todo lo que estén subiendo el stream, loco Pueden seguirme Que hacemos stream todos los días Subimos contenido a YouTube diario Estamos en una racha como de 47 videos seguidos subidos O más o 50, por ahí no me acuerdo Todos los días Así que se agradece banda El aguante y que sigan el canal, loco Vamos a matar a Vayne Bueno, vamos a matar a Vayne que la Vayne no la mata muy bien solo a Vayne Podría verla viva Aunque podría también invadir allí, ¿no? Como podés puedo hacer muchas cosas, ¿no? ¡Para! ¡Uh, uh, uh! ¡Pup! 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 ¡Solado! ¡Solado! ¡Soladísimo! ¡Soladín! ¡Está en pija la nieve, papá! ¡Está en pija la nieve! ¡Está en pija la nieve, papá! Eso no tengo ni idea, amigo De jugar este champion de mierda Se me trae al cerebro de una manera tirando la W Impresionante ¡Qué lindo, boludo! ¡Qué lindo League of Legends! ¡Capa! ¡Oh, amigo! ¿Estás? Pidiendo pija grito ¡Pip! El canon es mío Permiso El canon me lo merezco yo, papá ¡Qué choto! Dejame el canon al menos Hijo de puta ¡Un canon, boludo! Nada más te pido Voy a la carga ¡Este me vive para retirarme! 30 de segundo, Pablo Todavía falta ¡Ah! Esa cara, las botas de penetración Ya fue ¡Oh, acá no me alcanza! ¡Ahí me alcanza! ¡Espera un cachito! ¡It's cool! No gastan debilidades para formar la gota de mierda Chenequito Con la partida de Amungo De recién saliste De una página de TW ¿Qué es eso de TW? Pa saling pa No sé ni qué dice En la partida de Amungo Pero bueno Qué gracia más Qué gracia más No olvidate Le he reformado todo esto De medio ¿Qué hace el otro algo allá? What? Uh, nunca ative la Q Todavía no le voy a usar la Q al 3 Yo tampoco le voy a meter Una a usar la Q al 3, cobre Voy pa Uh, la retoré ¿Cómo consume maná en la R este bicho? Bueno, igual como para que no, ¿no? No, no te vayas Nice Dale, boludo Que quedó chiquitito Nice Eh, ¿cuánto falta para terminar esto? Ahora espero veo a Nach Si es que era vos el que me había dicho eso Hacerme acordado para terminar la partida Pa Estaríamos acelerando, ¿no? ¿De onda? Si pongo esto lo frena de Geraldo Creo que no Bueno, que dura la R, amigo ¿Con qué cosa es esta mierda? Cuando quieras dejar de la vuelta a la puta Te parió Nice Falta, falta Falta una huecha Eh, medio No, ya tiramos todo real, pedo Oh, dragón Voy Da, la hacen solo, pa Me rompo la pija No, 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 no Oh, God Paso con la muerte No está allí Acá No pasa nada, papá No me muero Qué grande la niña, amigo ¿Cómo se para de mano la niña, papá? Olvídate Vamos, hijo Vamos a que hasta la segunda torre no frenamos Me caí sin maná, pero bueno ¿Dónde vas, boludo? ¿Dónde va el otro, boludo? Vamos a que apagó No, también me faltan unos campamentitos más ¿Cuánto falta? Ah, ya lo tengo No, nice Listo, me voy a la barra Olvídate Tuki Párate, tiene el Geraldo Me voy a la barra Crepe la torre Tiene la torre Vean lo que quieran El trash metió un gancho No lo puedo creer Una cosa de loca Vámonos Let's go Yo pensé que iba a salir remar esta partida, boludo Para ser honesto Para ser honesto No me lo robes, please Sosa P Ni siquiera Sosa D, hermano Qué basura la Nico, boludo Qué basura esa gente, boludo Qué basura, man Uy, lo que pego, man Lo que pego, diría el barba Neguito, si te dono 100.000 beats Me carrega hasta Challenger No puedo llegar yo a Challenger Creí que te carrega hasta Challenger, boludo Eso joda Me termina saliendo más caro, ¿verdad? Bueno, vamos a pelear un poco Me hace quilombo Ah, lo tengo que flashar ¿Qué es el otro loco allá? Necesito blur gente, man Pierdo una banda de maná Pero lo bueno Lo bueno de hacer todo esto De todas a la jungla Es que aprendo literalmente Lo que hacen todos los campeones, boludo Para mí hay un montón de campeones Que no tengo ni idea De lo que hacen Cómo se juega, nada Así que está bueno Recomendable, recomendable ¿Tarra el fanchero Me ha mandado un beso? Bueno, estoy fanchero No estoy lindo, ¿verdad? Bueno, dale, man Me venís a pegar Cuando no tengo XD, boludo Me venís a pegar Cuando no tengo XD, man Me venís a pegar Cuando no tengo Dale Cagón Te estompeó Una anivia jungla Uf Ya sé que esas palabras Le van a doler a Ra Hijo de puta Si no venía el bardo Me salvaba Flashara, par y listo Necesito blur Re tóxico, mano Bríjate Tengo que rushear resistencia mágica Allí STP Estoy motivando habilidad Para cargar el báculo de mierda Este, ¿cómo se llama? Báculo del arcángel Bueno Bueno Renderos Gracias, lindo Gracias No, really No me la terminés así Eh, ¿qué que va a ver? X, D, G, G, S G, G, S Yo football Como religious Y los que va a ver si tiene